Los pasajeros resultaron con contusiones, tres policías heridos, uno de ellos con fractura de cadera que fue trasladado al hospital Churruca. El resto de los heridos o contusos fueron trasladados preventivamente al hospital Gandulfo de Lomas de Zamora. Reiteramos entonces que en esta misma estación de Temperley se inauguraba en el día de hoy, durante la mañana, los nuevos trenes de la línea Roca. ¡Gracias!